Saludar los llamó de balance. Podemos decir en términos generales que para la región en general se ha mantenido una situación de calma en términos de incendios forestales. Eso ha sido mitigado particularmente primero con la propia acción preventiva de cada uno de los habitantes y quienes nos han visitado. La respuesta oportuna en cuanto a las denuncias que han sido respondidas por los equipos técnicos oportunamente y en general las condiciones meteorológicas que han favorecido que no tengamos presencia ni acciones de incendios forestales en la región. En términos generales, a modo de balance, la situación de incendios tiene que ver con que mantenemos aún a la fecha nueve incendios controlados en la región y particularmente hacia las comunas de Puerto Montt, Dalcagua y Chonchi. Sí mantenemos tres incendios en combate que están relacionados particularmente con la comuna de Puerto Montt. A modo de balance también es importante señalar que a la fecha los equipos de respuesta de CONAF y con los apoyos de bomberos y otras instituciones hemos mantenido el trabajo realizando una extinción de 265 incendios. Específicamente y en cuanto a Osorno, la situación en Osorno afortunadamente se ha mantenido también en los niveles controlados. La situación de incendios no ha proliferado durante esta fecha y felicitamos y agradecemos primero la acción de la comunidad que ha ido dando aviso oportuno para, como señalábamos, las respuestas técnicas de los organismos. En general, mantener siempre la recomendación, primero el autocuidado, segundo la denuncia, el aviso oportuno, porque todo incendio o principio incendio que se avisa oportunamente nos permite ser eficientes en la respuesta.